El libre albedrío es la facultad, posibilidad, derecho de tomar decisiones propias. Cuando hablamos de nuestro libre albedrío, estamos hablando de que frente a las decisiones que tenemos que tomar durante nuestra vida, nosotros podamos tomar la que nosotros queramos. Y en nuestra vida, vaya que hay muchas decisiones que debemos tomar, miles de ellas, si no es que millones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Por ejemplo, algo muy sencillo que a veces incluso se complica es, ¿qué voy a desayunar hoy? Esa pudiera ser una decisión muy simple, sin embargo, a veces se complica y tan se complica que hay ocasiones en las que al final de cuentas no desayunamos porque no decidimos qué queremos. En un principio decimos, quiero esto, luego cambiamos de idea, luego cambiamos de idea y a veces quizá ni siquiera desayunamos. Igual a la hora de preparar la comida o si vamos a ir a divertirnos con la familia, por ejemplo, en primera instancia decimos, vamos a pasear el domingo y todos muy contentos y luego, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Y unos quieren una cosa, otros quieren otra y así. Sin embargo, ahí estamos en nuestra vida tomando decisiones. Hay algunas otras, sobre todo que con el paso de los años, cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando como personas, en que ya se tienen que tomar otras decisiones aún más grandes, más difíciles, que van a ser de trascendencia, que si bien que desayunamos, también tiene trascendencia y una trascendencia muy grande, pero a un futuro, a un plazo mayor, a un plazo más grande. Hay otras en donde el impacto va a ser inmediato y su trascendencia es mayor aún, por ejemplo, ¿me voy a casar o no me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? Si no voy a tener hijos, ¿cómo me voy a cuidar para no tenerlos? Si sí voy a tener hijos, ¿cómo los voy a administrar, cómo voy a administrar mis bienes para hacer frente a los gastos que se vienen más delante? Pero luego hay otras situaciones en donde la decisión no es tan dañina, pero hay otras ocasiones en donde sí tenemos que tomar decisiones que incluso sabemos que van en contra de lo que me manda Dios, de lo que Dios espera de mí. Y lo sabemos. Si estamos casados y repentinamente llega y se presenta una tentación frente a nosotros, y entonces ahí está la oportunidad, la tentación. Viene y se nos ofrece. sucumbo ante esa tentación o no sucumbo. Sigue siendo una decisión nuestra. Ahí está aquella droga, aquel vicio que llega y se nos presenta y se nos dice aquí estoy. Es una decisión nuestra, ¿lo tomo o no lo tomo? Cuando se presenta una situación de obtener dinero fácil a través de un fraude, a través de un soborno o a través de un hecho delictivo, a través de un robo, una extorsión o algo de ese tipo, sigue siendo una decisión nuestra. Tomo ese dinero, hago esto que debo hacer para obtener ese dinero fácil, o no lo tomo. Y no sólo a nivel persona, también a nivel familia, hay decisiones que tenemos que tomar y que siguen siendo decisión nuestra. Como familia, hacemos esto o no hacemos esto. Es algo bueno, lo hacemos o no lo hacemos. Es algo malo, lo hacemos o no lo hacemos. Igual como colonia, igual como ciudad, igual como país, igual como mundo entero, como sociedad, como humanidad completa. Hay decisiones buenas y malas que debemos tomar. Nosotros decidimos, sí o no. Ese es el libre albedrío. Y es un regalo que nos dio Dios. Es un regalo que nos dio Dios. La cuestión es, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo usamos esa capacidad para decidir? Porque muchos en nuestra vida tomamos decisiones que llevan a la muerte o que nos llevan a la muerte a nosotros o que llevan a la muerte a otros, a la muerte física. Y luego decimos, Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que se muriera esta persona por su problema con sus arterias de su corazón? ¿Por qué permitiste que se muriera tantos que lo queríamos? Mira, dejó hijos pequeños y le reclamamos a Dios. Cuando muchos de nosotros, a la hora de elegir qué desayunamos, elegimos siempre desayunar huevo, blanquillo. Y ahí estamos tapando nuestras arterias. Elegimos desayunar huevo con tocino y con jamón. Y eso es lo que decidimos desayunar durante toda nuestra vida. Y comíamos carnitas, y comíamos mucha carne roja. Y ahí estamos, lentamente, tapando nuestras arterias de nuestro corazón. Luego morimos. Y los deudos, los que se quedan aquí, ¿por qué permitiste que se muriera, Señor? Tú no nos quieres, tú no nos amas, cuando fue una decisión personal. ¿Por qué se destruyó mi matrimonio? ¿Por qué se destruyó mi familia? ¿Por qué ya no tengo a mi familia? Dios, ¿por qué me haces esto? Señor, mira a este esposo que me diste. Que ya no lo aguanto con sus vicios, con sus hábitos. Señor, ¿por qué me diste esta esposa? Yo tanto que te pedí, Señor, por una buena esposa. Y mira, no para de gritar, no para de exigirme, no para de reclamarme. Y culpamos a Dios por nuestras decisiones. Porque no supimos utilizar bien ese regalo que nos dio Dios para decidir. ¿Qué sí hacer, qué no hacer? Y vemos de repente nuestra vida destruida, nuestro negocio destruido, nuestra escuela perdida. Nuestra posibilidad de tener una carrera perdida. ¿Por qué? Por las decisiones que nosotros tomamos. Decidimos no hacer la tarea, decidimos no ir a clases, decidimos no participar en ella. Son decisiones nuestras. Y sin embargo, un día antes del examen más importante, estuvimos estudiando hasta las 4 de la mañana todo lo que no habíamos estudiado en meses o en semanas. Reprobamos aquel examen y culpamos a Dios. Es que no me quieres, Dios mío. Porque son decisiones nuestras. Las guerras mismas, tanto que culpamos a Dios. ¿Por qué permite que haya guerras? Cuando esas guerras son decididas por los hombres. Cuando quien decide ir a guerra, provocar esas guerras para enriquecerse con ellas o para obtener poder o para obtener petróleo o lo que sea. Han sido los hombres, hemos sido nosotros mismos. ¿Por qué permite, Señor, que haya hambre? ¿Por qué permites que podamos ver esas imágenes de aquellos niños famélicos que mueren de hambre y que tanto nos enternecen? ¿Por qué permites el hambre en el mundo, Señor? Quien decide a dónde se va el alimento, quien decide que en unos países haya dispendios y en otros haya carestía, es el hombre, somos nosotros mismos. Por eso dije que el libre albedrío no solo aplicaba a nosotros como personas, sino también como familias, como ciudades, como países mismos y como humanidad entera. El libre albedrío de la humanidad pareciera que dice sí al aborto. Y ante los ojos de Dios estamos siendo cómplices todos, la humanidad entera de asesinato. Y no queremos que Dios esté molesto con nosotros y voltee su rostro hacia otro lado. Y nos sentimos agobiados y nos sentimos olvidados y nos sentimos no amados por Dios cuando Él no nos da todas las bendiciones que queremos. Cuando por nuestro libre albedrío hemos hecho todo lo posible por alejarnos de Él. Cuando nosotros cometemos un pecado, hay algo en nosotros que nos hace temer la reacción de Dios. Cuando estamos viviendo un pecado, decimos ahora sí voy a perder mi casa, ahora sí voy a perder mi familia, ahora sí voy a perder mi trabajo. Y nos sentimos así, bien asustados, porque cometemos un pecado y decimos Dios me va a castigar. Pero Dios, como dije, nos ha regalado nuestro libre albedrío. Y Él no llega y actúa de inmediato y nos da un latigazo por cada pecado que hacemos, por cada falla que hacemos. Cuando por algún motivo que no era justificable, no vamos a misa el domingo. En la noche del domingo estamos, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me va a castigar Dios? ¿Qué va a pasar mañana? Y estamos temerosos porque sabemos que fallamos. En algo que sabíamos que teníamos que hacer y sin embargo no hicimos. Y estamos con temor, ¿qué va a pasar? Y estamos pensando, mañana Dios me va a castigar porque no fui a misa y yo sé que debí ir. Y Dios se va a molestar conmigo y me va a castigar. Y se llega el día siguiente y no pasa nada. Y se llega el siguiente y no pasa nada. Y decimos, ah, entonces Dios no me ve. Y así con todo. Tenemos una relación que no nos es permitida. Y sentimos, Dios me va a castigar por esto. Y no sucede nada. No me debo de comer esto. Y yo sé que no, el doctor dijo que ya no debo comer esto. Está en riesgo mi vida. Y nos lo comemos. Y pensamos que va a pasar algo de inmediato. Y no pasa nada. Matamos a alguien y decimos, Dios va a mandar un rayo y me va a matar. Y llega el día siguiente y no pasa nada. Tomamos un dinero que no es nuestro y al día siguiente no pasa nada. Agredimos a nuestra esposa, agredimos a nuestros hijos. Y al día siguiente no pasa nada. No es que Dios no vea. No es que Dios no se dé cuenta. No es que Dios no quiera actuar o que no vaya a actuar en algún momento en consecuencia por aquello. Está respetando ese libre albedrío que nos dio. No es tu decisión. Tú decides. Me sigues o no me sigues. Haces lo que yo pido o no lo haces. Eres mío o no eres mío. Eres de la luz o eres de la oscuridad. Tú decides. Pero el Señor sí observa. El Señor sí se da cuenta. Lo que pasa en la luz y lo que pasa en la oscuridad. Cada una de nuestras decisiones, el Señor se da cuenta. Sin embargo, en ese infinito amor que lo llevó a darnos no solo el libre albedrío para decidir qué queremos hacer, también tiene esa gran misericordia que nos da la oportunidad de arrepentirnos, de corregir el camino, de compensar el daño que hayamos podido hacer por nuestras fallas, por nuestros pecados. Nos da el libre albedrío y lo respeta. Porque si por cada falla que hiciéramos el Señor actuaba de inmediato, pues todos moriríamos prácticamente cuando empezamos a tener uso de razón. Porque empezamos a tomar decisiones desde que tenemos uso de razón. Sin embargo, el Señor se espera. Dice, ok, sí, fallaste. Pero te espero. Espero que cambies. Espero que tomes otras decisiones que te hagan corregir tu camino. Estamos en esa posibilidad puesto que estoy hablando y puesto que me estás escuchando. La oportunidad de corregir camino, de cambiar de vida, de cambiar de hábitos. Ahí está pues el libre albedrío. La pregunta es, ese libre albedrío que me dio Dios, ¿es un regalo? O en el caso mío, fue un error. El Señor no debió darme libre albedrío. Porque no iba a hacer uso correcto de Él.